Prueba los nuevos cepillos. Están en dos presentaciones, uno morado y otro rosa. Les mostraré cómo sirve. Solo lo pasas por tu pelo y tu pelo se humecta y si piensas en qué peinado quieres, lo hará. Por ejemplo, sorpresa. Te lo deja muy bien. Mira. Y ahí lo tienes. Tus dos cepillos. Si los compras con regalo, el regalo va a ser una bolsa. En esa bolsa puedes meter tus cepillos favoritos. Disfrútalos.